Tengo el corazón en mil pedazos, caído en los peldaños que suben a tu templo Pienso en el tiempo perdido, hice sacrificios, bebí muchos litros Tu cuerpo un delito, derrito mil ritmos Voy despacito, me acerco un poquito, aturí entre tu ombligo Imagino perdido, en Punta Cana, la sola en la playa, tu culo, mi almohada Vareta prendida, pierdo el equilibrio, cielo, infierno, aún no lo he elegido En la burbuja me mata la aguja, el reloj me pide auxilio Se acaba el tiempo, yo dormido, mencionando tu nombre mil veces me he perdido Buscando tus ojos, preso de tu olvido Piedra pa' la roca, un cartón en boca Soy vicioso, tú para mí eres otra droga Te quiero como quieres, sé yo aunque a su perico He monado si no estás conmigo Me falta una dosis, un beso y un ritmo Por la noche es un petardo y un colega Par de litros, voy a morir solo Triste pero cierto Nadie entiende este puzzle que es mi cabeza En el amor y en el banco a cero Mi cora pesa más que esa pluma de mierda En la duad mientras escribo Osiris estoy listo, no sé por qué vivo en esta tierra Como un canario cantando entre rejas Y no me suicida es por no hacerle más daño a mi vieja Ojos vendados, miel entre labios No soy cura pero estoy santificado Amén Mil estados, líos diarios En mi paraíso no hay manzana del pecado Yo te lo he dicho pero me iría al Cairo Con tal de no saber de sus labios Necesito un consejo de sabio Al ver su cara, menos odio, hularios Y una buena barricada Una cala en la cala, una charla en la plaza Una mancha en la taza, una caza sin balas Un tema sin trabas, el mar en mi terraza Polvos y nadas, el combo a judas Quedarme sin dudas, de si truca los dados No creo en budas que comen desde al lado No soy cura pero estoy santificado Eva en mi paraíso no hay manzana del pecado No hay pecado es crecer y darte tú los palos Comprender que ratoncito Pérez está desdentado Construirte el titán y para ser naufragado Llegar hasta Medusa y quedarte petrificado Con ella aunque me muerda una serpiente Pero no te pases que no soy tan paciente Cansado de esperar y estoy solo con veinte Ahora me pesan mal los huevos y no soy más valiente Con mi enjambre no hay plan, venía alambre Un boli y un papel para saciar el hambre Para saciar el cora, para olvidar tu droga Hacías lo que ignora, pa' sudar de la directora Bajos vendados, miel entre labios No soy cura pero estoy santificado Mil estados, líos diarios En mi paraíso no hay manzana del pecado Soy yo